Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy estamos aquí para darles información y ponerlos al día de lo que está sucediendo en los incendios que sucedieron la semana pasada. Lamentablemente tuvimos el informe de que hubo tres de ellos. Uno de ellos es el que estamos en este momento asistiendo a máxima capacidad, que son los Foxcroft Apartments. Y quiero decirle que estamos muy contentos por su generosidad. Gracias por la respuesta. Hemos estado recibiendo sus donaciones, hemos estado recibiendo sus llamadas y también estamos en este momento ya empezando nuestra fase 2. Y estamos muy contentos de poder compartir con usted todo lo que vamos a estar haciendo en esta fase 2 y cómo es que nos vamos a mover a esa fase 2. Antes de eso, nada más déjenme le digo que ya muchas de la gente que estaba sin apartamento el día de hoy ya encontraron un apartamento nuevo y otros encontraron cuartos de renta. Y por otra parte también, parte de esta gente que está sin cuarto o sin un apartamento se tiene que mover a las afueras de Nashville ya que no encontró algo que pudieran pagar de renta. Se tuvieron que mover hacia otro condado. Así que estamos tratando de ayudar a esta gente para que encuentre un lugar. Y bueno, finalmente quiero decirles a todos acerca de lo que vamos a estar haciendo la próxima semana. Vamos a estar haciendo una boutique. Le vamos a llamar el Pop-Up Boutique de los Foxcroft Apartments. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un día designado para que usted continúe con nuestra idea de seguir ayudando a los que están damnificados. ¿Qué significa esto y cuáles son los detalles? Son los que le voy a decir a continuación. La próxima semana, el miércoles 6 de julio, vamos a tener aquí a la gente que está damnificada para que venga a comprar todo completamente gratis. Que compre con sus ojos y con su sonrisa lo que necesitan para el nuevo hogar en el que ellos se encuentran. Vamos a estar nosotros recibiendo todos los artículos el miércoles de 9 de la mañana a 5 de la tarde aquí en nuestra facilidad dentro de Plaza Mariachi en nuestra oficina de Hispanic Family Foundation. Como usted sabe, si ya ha venido anteriormente, no tenemos mucho espacio para poner y guardar cosas muy grandes. Entonces, esta es la razón que voy a estar leyendo una lista específica de los artículos que vamos a estar recibiendo para ese dios. Acompáñenme para poder decirles qué son. Bueno, miren, vamos a estar recibiendo ropa completamente nueva, no usada, completamente nueva para mujer, para hombre y algunas tallas para niños. Pero todo esto nuevo, también artículos de limpieza, cosas para limpiar como trapeadores, trapos, jabón, etc. Y también algunos artículos para la lavandería, como es este jabón para la ropa, etc. Y ahora sí la lista de algunos artículos que estén semi nuevos o casi nuevos o en muy poco uso que son los que vamos a estar utilizando. Vamos a necesitar o si usted tiene para donar algo pequeño que trabaje para la cocina. En este caso le voy a decir un ejemplo, algún sartén que no tenga grasa, que esté medio uso o casi nuevo o cucharas para cucharones o artículos como el cuchillo, tenedor, cuchara que tenga ahí nuevos o semi nuevos que los puedan reusar ellos. También cosas de cocina pequeña como tal vez puede ser una licuadora que está en un muy buen uso o alguna, estos Nutribullet que venden también que son pequeños que ellos los pueden utilizar en el nuevo espacio donde van a estar. En esta ocasión no vamos a estar aceptando nada que tenga que ver con artículos grandes como camas, como colchones, como cojines, sofás y esas cosas porque no podemos tenerlo aquí en plaza. Si usted tiene esos artículos y se los quiere donar a ellos, yo le pido que si los puede guardar en casa nos ayuda mucho o que nos llame a la oficina para tomar sus datos y nosotros poder hacer ya el contacto de la logística de como la gente que está damnificada y usted se pueden encontrar para que puedan ellos recoger estos artículos que usted con mucho gusto nos está donando. Seguimos nosotros recaudando fondos. Hay aparte de esta gente que están en estos apartamentos, otros que se incendiaron, otros dos que estamos también empezando con fase uno, así que nuestra tarea todavía no termina. Hay muchas cosas por hacer, pero sabemos que con su ayuda vamos a llegar a la meta. Así que muchísimas gracias. Los esperamos aquí este julio 6 de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias.